La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de una nueva universidad en la zona este de Tijuana, un proyecto que busca ampliar las oportunidades educativas en la región. La nueva institución será la Universidad Nacional Rosario Castellanos, una iniciativa que forma parte de los esfuerzos del gobierno federal para fortalecer la educación pública en áreas con alta demanda de servicios educativos. Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum informó que la universidad se instalará en las antiguas instalaciones de la Fiscalía General del Estado, un inmueble que ha permanecido en desuso por años. Este espacio será rehabilitado para albergar la nueva institución educativa. La convocatoria para la contratación de maestros y la inscripción de estudiantes se lanzará en noviembre de este año y se espera que la universidad inicie sus operaciones a principios del 2025. El proyecto ha sido recibido con entusiasmo, ya que se espera que la zona este de Tijuana, una de las áreas más pobladas y necesitadas de servicios educativos, se beneficie enormemente de esta nueva oferta educativa. Alfredo Álvarez, quien ha estado involucrado en la gestión del proyecto, destacó la importancia de contar con más centros de educación superior en zonas con alta densidad poblacional, una creciente demanda de servicios educativos con la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Tijuana, California, particularmente Tijuana, y dentro del paquete, digamos, de las acciones para prevenir el delito en las juventudes de los jóvenes de los 12, incluso hasta los 35 años, está precisamente el tema de la formación profesional. Hay una iniciativa, por un lado, de generar tres preparatorios federales importantes en las zonas donde más se requiere, y por otro lado, la Universidad Rosario Castellanos tiene la iniciativa de iniciar el próximo semestre de enero ya una oferta académica específica con diferentes carreras vinculadas a las vocaciones de la frontera. En ese sentido, la gobernadora propuso que pudiéramos utilizar, por un lado, un perreno que está cerca por la zona de Natura, y mientras se construye una universidad de más alta envergadura, les estaremos otorgando como dato, por discusiones de la gobernadora María Pilar, las instalaciones de la alcantarra, que originalmente eran, estaban destinadas a tener una vocación judicial y que fue un proyecto que se hizo en las anteriores administraciones que nunca operó, ni siquiera para echar a andar el edificio. Y tuvimos una gira el viernes, el gobernador, y se determinó que pudiera ser ese edificio con la rehabilitación que era el gobierno federal de las instalaciones. Hay una inversión inicial de aproximadamente 30 millones de pesos, que se estima que se está perfilando para que pueda arrancar ese anuncio que hoy hace la presidenta de la República.